Muy, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Otro Rincón Podcast. Un sitio donde combinamos el deporte rey con un toque geopolítico e histórico. En el capítulo de hoy estaremos hablando sobre los cambios que se han sucedido en las últimas horas en el universo conifo. Esto es sobre todo con respecto a la Copa Europea que se celebrará este año en Niza, Francia. Hubo tres equipos que entraron nuevos. Estos tres equipos son la Rutenia Subcarpática, conocida por ser la vigente campeona mundial. Esta región que formó parte de Hungría y que actualmente está en su mayor parte en el Oblast de Sarcarpatia, en Ucrania. También está la isla de Elba, esta isla que forma parte del archipiélago toscano. Y que históricamente es conocida por ser el lugar de exilio de Napoleón Monaparte entre 1814 y 1815. También hay casos de Sicilia, una isla, la más grande del Mediterráneo, que es una de las 20 regiones que conforman la Italia de nuestros días. Los mismos vienen a sustituir a Cameria, este equipo que representa a la región que ocupa partes del sur de Albán y el norte de Grecia. Y a Abjasia y a Ossetia del Sur. Ossetia del Sur es el vigente campeón europeo. Estas regiones que forman parte de Georgia, pero que han tenido un estatus, digamos, que particular, de facto, de la independencia de la Unión Soviética. Y que a nivel internacional solo son reconocidas por pocos países, entre ellos Venezuela, Rusia, Nauru, Siria. Y que este reconocimiento limitado le ha devenido en poca consideración a nivel internacional. Hasta ahora continúa el mismo formato con respecto a lo informado inicialmente de este torneo, igual a C, de Niza. Y la posición de los equipos que salieron va a ser la misma de los equipos que entran, por lo que se mantiene este mismo formato de tres grupos. Y se espera que en los próximos días, con la celebración de la reunión de CONIFA en Savionetti, Italia, se den más detalles de lo que puede ser este campeonato. Y los que se vienen también, el campeonato mundial femenino, la Copa América, la Copa África. Y que se puede venir dentro de unos meses en el universo CONIFA. Y sobre todo, o a nivel global, del universo no FIFA. Y sobre todo, o a nivel global, del universo no FIFA.